¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Océanos de Juego presentamos Iron League, un juego para mayores de 8 años y de 2 a 6 jugadores. Dependiendo de los jugadores que haya, la distribución de los robots será de una manera o de otra. La duración de la partida se determinará por el número de puntos que fijemos, ¿de acuerdo? O sea, si queremos que una partida sea más corta, fijaremos menos puntos y más larga, más puntos, ¿de acuerdo? En Iron League, el objetivo principal es obtener el mayor número de puntos para poder ganar la partida. ¿Cómo se obtienen puntos? La mayor manera posible de obtener puntos es marcando goles con la pelota de plasma llegando hasta la portería, así como se obtienen más puntos. Pero no es la única manera. También podemos derribar enemigos para ganar puntos con nuestras armas a corto o largo alcance. Esas son unas de las maneras que se pueden obtener puntos en Iron League. Una vez hecho un pequeño resumen de cómo funciona Iron League, vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Bien, esta es la caja de Iron League, como pone aquí, para mayores de 8 años y de 2 a 6 jugadores. Tenemos su lomo y la parte trasera de la caja, que es una introducción a lo que veremos que hay dentro de este juego. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué hay dentro de la caja manual de reglas, donde nos dirá paso a paso cómo montar los robots, todo lo que hay en los datos, las cartas, la preparación de la partida, etc. ¿De acuerdo? Este es el manual de las reglas. Tenemos esta hoja, un DIN A4, donde pondremos las puntuaciones, tanto del equipo A como del equipo B. Y también tenemos en la misma hoja una hoja de resumen, ¿de acuerdo? Donde nos pone aquí la secuencia de las partidas, las armas que hay, las a corta distancia, los disparos y cómo se puntúa. Esto sería la hoja resumen, o así. Como queramos, crear nuestro propio... Bien, este es el tablero modular, ¿de acuerdo? Está formado por tres módulos independientes y lo podemos colocar como queramos. Así, o así, o así. ¿De acuerdo? Como queramos crear nuestro campo de batalla. Tenemos la ficha Iron, en donde pondremos aquí al piloto correspondiente al Iron, para saber a qué Iron se corresponde. Y aquí tendremos que poner los puntos de daño, ¿de acuerdo? Si llevamos un escudo, lo empezaremos desde aquí. Si no, desde aquí. E iremos bajando hasta tener seis puntos de daño, donde el robot morirá. Tenemos aquí todas las piezas plateadas, ya que hay dos equipos, el plateado y el de color bronce. Y lo que podemos formar, todas las combinaciones que podemos formar. Primero, vamos a hacer un montaje de uno, para que lo veáis como queda montado. Por ejemplo, esto va así. Ya le ponemos sus piernas y lo ponemos en su base. ¿De acuerdo? Esto sería el Iron. Y ahora, ya dependiendo si lo queremos de una forma defensiva, ofensiva, ya podemos coger un brazo u otro. Supongamos que lo queremos de una forma defensiva. Pues cogemos este brazo y le podemos poner esta plancha. Que tiene un escudo. Imaginaros que quiere atacar... Este brazo no. Vamos a equivocar. Vamos a ver que quiere disparar. Pues le colocamos este cañón. A ver dónde está el agujerito aquí. Y ya tiene ataque a distancia y defensa. Un buen Iron listo para la lucha. Bien, como antes, hemos esparcido aquí un poco todas las piezas que hay de color bronce. Y vamos a hacer otro ejemplo de cómo se formaría un Iron. Pues podemos coger este y ponerlo aquí. Esta ponerla... Perdón. Esta aquí. Bien, como en el ejemplo anterior, aquí están todas las piezas que hay de los Iron bronce. Vamos a hacer un ejemplo de cómo montar otro Iron de color bronce. Pues este iría aquí. Lo mismo. Esta iría aquí. Y se coge su base. Y se pone. ¿De acuerdo? Y lo podemos mover como queramos. Y lo mismo. Imaginaros que ahora queremos tener una Gatly. Pues cogemos su bracito. Y se la colocamos. Que esto no es una Gatly. Esto es la silenciosa. Imaginaros. Con la silenciosa. Y imaginaros que también queremos que vaya armado como una viga. Así quedaría nuestro Iron. ¿Vale? Y estos serían los de color bronce. Vamos a seguir enseñando los elementos de la caja. Las fichas correspondientes al juego. Que son estas fichas. Que son fichas de avería. Que las pondremos en el tablero para decir el nivel de avería que tiene el robot. Esto que se pondrá en la zona de puntuaje para saber cuántos puntos llevamos. Hay dos para los dos equipos. Y aquí tenemos la bola de plasma. Con lo que podremos marcar goles o utilizarlo como arma a distancia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una de las cosas más importantes del juego. Que es la portería. Aquí debe de entrar nuestro Iron para poder marcar gol. Aquí directamente. Esta es la portería. Y nuestro Iron debe de entrar dentro con la bola de plasma. Una vez dentro, se acabará directamente esa ronda. Estas son las diferentes cartas de acciones que hay. ¿De acuerdo? De primer nivel y de segundo nivel. Nos podemos encontrar jefe de equipo. El técnico. El sponsor. Clase de I más D. Y a continuación os enseñaremos las cartas de piloto. Estos son los pilotos que hay en Iron League. Hay seis pilotos. ¿De acuerdo? Cada piloto tiene una habilidad diferente. Y esta ficha pequeñita irá debajo de un Iron. ¿De acuerdo? Cuando sea este Iron, voy a imaginaros que va este piloto y se le coloca esta ficha. Esto con respecto a los pilotos. Por último, nos queda otra serie de cartas y los dados. Vamos a ello. Estos serían cartas de sucesos. ¿De acuerdo? Pueden ser negativos o pueden ser positivos. Por ejemplo, en este dice que no ocurre nada. Ni a no, ni a no, na. No ocurre nada. En otro te puede caer un rayo. Puede explotar tu robot. Puede pasar mil cosas. Antes no lo hemos dicho. Pero las cartas también de sponsor y de acción tienen un efecto. ¿De acuerdo? Lo voy a enseñar para que no lo veáis. Solamente enseña la parte de delante. Esta es la parte de atrás, perdón. Esta es la parte delantera. Y sigamos. Por último, enseñaros que nos quedan los dados. Y por último tenemos los dados. ¿De acuerdo? En los dados podemos encontrar o pilotos, un piloto o dos pilotos, bola de plasma y ficha de avería. Que explicaremos en el juego. Bien. Una vez explicado todo el contenido de lo que hay en Iron League, nos vamos para arriba. Una vez visto lo que hay dentro de esta caja, en el próximo vídeo veremos cómo se juega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!